Bueno, pues a continuación vamos a mandar ahí, vamos a entregar en Lagos de Moreno, que vamos para allá, para el campeonato de criadores, pero vamos a llevar este trío, es un trío Pollo Grer, con mucho gusto, gracias para David Emanuel Rubalcaba, vamos a entregar ahí en Lagos, gracias, este es el Pollo Grer, tres, cuatro meses, con mucho gusto, gracias, gracias, tráete las pollas, las pollas son una radio, la de enfrente y la Kelso Nucanegra, esas son las dos pollas que vamos a mandar, gracias, gracias, ojalá próximamente, acércadas un poquito más para que se vean, ojalá próximamente los puedo compartir excelentes resultados, David, gracias por la confianza, por la espera y estamos trabajando, gracias, un saludo aquí de Granja Grer.